Hoy quiero compartir con dos textos de la teoría. Unos trabajos que hicimos en el taller del cuento. El primero es Elvina Cate. Desde que teníamos otra razón, siempre tenía eso en mis bordes. No comprendía por qué. Veía a los demás niños que corrían detrás de ellos y los veían divertidos. Les tiraban de sus enormes manos que flácidas contaban a sus costados. Tiraban de un baile al compás de la música. Yo los miraba desde la seguridad del corredor de mi casa cuando pasaban frente al salván. Mi impulso se aceleraba y mis manos comenzaban a sudar. Un esplendecimiento me recobría desde las cabezas a mis pies en cuando aparecían. Hice que una necesidad imperiosa de salir corriendo en sentido opuesto y meterme debajo de mi cama. Por el contrario, mis amigos y el resto de los niños de mi edad se divertían con aquellos descomunales seres que saltando y danzando al frente de un contingente de caballos y mudas parecían estar esperando un momento para atraparme y llevarme a quien sabe dónde. Sus caras angulosas y deformes, pintadas de manera chusca y exagerada, ayudaban a que mi imaginación desinventara expresiones feroces y madridas. Con el tiempo, mis amigos se dieron cuenta del terror que despertaron en mí a aquellos monstruos y comenzaron a apuntarse. ¡Eh, pinche pinacate miedoso! ¡Pinacate collón! ¡No seas malica! Me decían cuando me veían correr a mi casa, nomás se asomaban por la calle. Yo sabía perfectamente que aquellos gigantes no eran los que pedazos de capizo, cartón y tela, y que dentro de ellos estaban personas de carne y hueso. Pues había visto los pies que asomaban por debajo de la falda de uno de ellos, y que no era otro que Pedro el Chivillo con sus inconfundientes corajes de garbancito. También había visto sus otros arcos asomar por una rendita en la barriga de un hipote. Sin embargo, por alguna razón que mi cuerpo inemente los tiraban, me hacían correr como poseído en el momento de tenerlos a la vista. Era algo muy superior a mí. Así que decidí con él fin a todo aquello. Me armé de valor, y una noche cuando todo el pueblo dormía, me entró un besitosamente al rastro municipal, que era el lugar donde se guardaban los espantajos de capizo. Allí los observé con el ar de una lámpara de petróleo. Estaban tumbados en el corredor como si le cruzaran. Era mi oportunidad. Todavía hoy, después de 40 años, me despierto sobresaltado escuchando los alaridos de Juancho el Mocho, el velador que muere en el incendio. El siguiente texto es un ejercicio que hicimos ahí en el taller de cuento, donde se trataba de utilizar ciertas palabras para hacer un texto. En este caso yo utilicé palabras que comienzan con una letra. En este caso es la letra P. Entonces se hace un cuento utilizando nada más la letra P en todas las palabras del texto. Este cuento se llama Pesagio. Y todos los personajes y las situaciones son justicias. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Presenta piedra propuesta por partido. Prometo pues, prosperidad, paz, luz, valía, petróleo, plata, pero por un petróleo es la regularia. Populiza, parásito, prometes puro plomo, parecida. Piedra presto, precisa. Procuré paz, pero picaron pelotas. Propicio pueblo grudente. Pro de prendida preguntó por parricidio. Por propias pistolas, pueblo procedió. Porque sitio propio puse plomo para paz. Pueblo parvulario protesta. Petulante polígamo, ponte fumada, golpeorro. Puros problemas, pronostica. Piedra pensativo pasa por portal. Por precaución procura protegerse preso para procedir. Pro de parvularia prolonga a las rotas. Postulante perturbado pasa por puerta. Pinche pro de su tronísima.